La investigación indica que el transporte público no es un foco de contagio si se usa adecuadamente el tapabocas, se viaja en silencio y el espacio está ventilado. El experto indica que sobre el tema hay gran variedad de estudios internacionales que concuerdan con dicha afirmación. Conforme ha avanzado el tiempo, hemos tenido evidencia de que el transporte público no es un sitio de alto contagio, siempre y cuando estemos usando el tapabocas, no hablemos dentro del transporte público y tenga buena ventilación. Y el estudio de la Universidad Técnica de Bernal se suma a una gran cantidad de evidencia a nivel global de que el transporte público no es un sitio de alto contagio por COVID teniendo medidas de cuidado. Al principio de la pandemia le tomamos mucho susto al transporte público por ser un sitio conglomerado, cerrado y que puede no tener necesariamente buena ventilación. Y eso llevó a que muchas autoridades, incluyendo las autoridades en Colombia, restringieran el uso del transporte público. En otros escenarios con suministros de aire deficientes, el riesgo de contagiarse por COVID-19 se incrementa. La simulación de espacios planteó que en restaurantes con el 50% de ocupación, el riesgo o probabilidad de contagio es del 2,3%, en una piscina del 2,3% y en una oficina con el 20% de ocupación usando mascarilla, el 1,6%. Sin embargo, la posibilidad de contagiarse en el transporte público con la mascarilla es del 0,8%. Los sitios de mayor contagio son sitios cerrados, así sea el hogar, desde el principio de la pandemia, los sitios de karaoke, los sitios, los restaurantes cerrados, el ambiente cerrado de los restaurantes, los gimnasios donde las personas no solo están allí, sino que también están haciendo ejercicio, siguen siendo los sitios de mayor contagio. Tras la llegada de la pandemia, la ocupación del sistema integrado de transporte público disminuyó. Tan solo en Transmilenio no se ha superado aún el 35% de ocupación. Sin embargo, la desobediencia de algunos usuarios en cuanto al uso del tapabocas ha generado que en lo que va del año se hayan impuesto más de 5.000 órdenes de comparendo. Gracias. 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 Gracias.